Muy buenos días estimados, estamos súper contentos de estar acá en el webinar con Cristian Uto, es nuestro webinar de la CEMIUS L1, así que muchísimas gracias por estar acá y compartir. Este webinar de la L1 está dividido en dos secciones, tenemos uno de las características técnicas y pre-planeado de vuelo y la próxima semana tenemos uno de post-proceso y nos acompaña como siempre un amigo de la casa, es el ingeniero de Sistema de Defensa, ingeniero civil, que tiene más de 500 vuelos confirmados con la L1, don Cristian Uto. ¿Cómo estamos Cristian? Muy bien Santiago, ¿cómo estás? Buenos días a todos, un gusto tenernos acá en nuestra casa, el IPOS. Antes de eso, ¿me pueden confirmar que están todos escuchando bien y nos pueden ver en su pantalla? Cualquiera que nos conteste vueltos estaría espectacular. Ya tenemos, espectacular. Cristian, ¿puedes asentar tu cama? Muchísimas gracias a todos. Super. Entonces Cristian, ahora si quieres comparte pantalla. Por supuesto. Vamos. Ah, pegado. Don Cristian, ahora antes, nosotros creemos que tenemos el mejor lugar del mercado, también el mercado está creciendo muchísimo, entonces entendemos que hay mucha atención por el productor y de los compañeros de la mejor manera posible para que el distancien civiles y de los que debemos también se distribuyan. También tenemos la asesoría técnica directa, en realidad, la asesoría de la manera más que lo consigue. Bueno, bueno. Repito, un agrado que estén con nosotros en este webinar. Entonces, con Cristian, ¿dónde quieres? Sobre este equipo que he estado trabajando por algún tiempo. Tengo... ¿Puedo dar el poquito el audio? Gracias. Tengo bastantes vuelos con este equipo, entonces, que puedo tratar de transmitir mi experiencia para que en conjunto iremos solucionando algunas dudas respecto a él. Comenzamos. 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 Gracias. 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 We're going off to a few times. y múltiple 480.000 puntos por segundo. En realidad, destacar que este equipo tiene tres ecos. La cantidad de ecos es la capacidad que tiene de penetrar vegetación. Modos de coloración de nube con RGB, con una cámara que está adicional. El líder en sí tiene una precisión dada por el fabricante y bajo ciertas condiciones de vuelo de 3 centímetros a los 100 metros de vuelo. Esa precisión es un promedio entre cota y XI, plan y mentira. Los modos de escaneo tienen un escaneo que es repetitivo y otro que no es repetitivo. Tiene diferentes usos, los vamos a conversar más adelante. Y algunas características de la cámara y la tarjeta que utiliza. El sensor es de una pulgada, tiene características muy similares a las de un Phantom 4 RTK. Se podría incluso pensar que debería ser la misma cámara o el mismo equipo. El estabilizador, bueno, es un gimbal de tres ejes, como nos tiene acostumbrado de J-I, con una conclinación de menos 20 a más 30 grados. Y el almacenamiento de datos está por una IMU, la 9 puntos, y también el modelado en tiempo real. Eso también lo vamos a ver un poco más allá. Una de las cosas importantes es que para que este equipo funcione bien, tiene que tener una tarjeta que viene incluida, pero al momento de cambiarla por una mayor capacidad o una de menor capacidad, considerar que es clase 10 U1 o superior. En realidad recomendamos que sea clase 10 U3, por la capacidad de escritura que tiene el equipo. Y el software de procesamiento, el único software que hoy día podemos utilizar para este procesamiento, es el DJI-TER, generando en formato PNTS, LAS, PLI, PSD y S3-SMB. ¿Qué nos permite estas características técnicas? En realidad tener una solución LIDAR más RGB para la topografía E. Integra un módulo LIVOX con una IMU y una cámara RGB de muy buenas características, logrando una solución completa. También es muy eficiente, integra el módulo LIDAR, como dije, admite tres retornos o tres ecos, tiene un rango de adección de 450 metros máximo para una línea de tierra, por ejemplo, funciona muy bien. Tiene una alta eficiencia de 2 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 200 hectáreas con un único vuelo. Se puede inferir con esto que debiera ser con las máximas capacidades de vuelo. O sea, volando probablemente a 450 metros, podemos cubrir esos 2 kilómetros cuadrados, esas 200 hectáreas. Tiene una alta precisión. Habla de una precisión en el vertical de 5 centímetros y en la horizontal de 10 centímetros cuadrados. Eso es un promedio, pero hemos obtenido en GeoDetect, donde yo trabajo, precisiones mucho mejores. El grado de adección es IP54, ahí están los puntos, 240 mil puntos, y tiene una capacidad de vista en directo de esta nube de puntos en la vía que voy volando. Esto logra en sí tener una digitalización sin compromiso. Tiene una eficiencia excepcional, como dice ahí, genera modelos de nubes de puntos, de colores reales en tiempo real, o adquiere 2 kilómetros cuadrados de información de nube de puntos en un único vuelo mediante un módulo LIDAR, ¿cierto? Esto encuadra el E-box con un campo de edición de 70 grados y una cámara de luz visible o RGB con un sensor de una vulgada. Esta precisión inigualable renderiza reconstrucciones con precisión centimétrica gracias a la IMU de alta precisión, un sensor de edición para la presión y posicionamiento e incorporación de datos GLONASS y GPS. Es muy rápido de utilización, es muy rápido de poner en batería y utilizar, sacarle provecho operacional, explotarlo operacionalmente, y se destaca el tema de la protección IP54. Tenemos entonces que la unión del módulo LIDAR, módulo E-box, con la cámara RGB mediante una IMU de alta precisión, logra de este equipo algo que no existe tan fácilmente en el mercado. Tener una muy buena cámara RGB que también me permita realizar fotogrametría, un LIDAR a bajo costo con el módulo E-box, ¿cierto? Y todo esto unido, centralizado y también georreferenciado mediante la IMU y sus antenas en el matriz 3, ¿cierto? Hacen que esta herramienta, este dispositivo sea único en el mercado por el costo que tiene. Entonces podemos recrear el mundo en nubes de punto 3D. Tenemos vistas en directo, las nubes de punto en tiempo que brindan información inmediata, in situ, para los operadores que están informados, para tomar decisiones críticas en tiempo rápido. Esto también hace mención a equipos de reacción, equipos de emergencia, como DroneSarChila, instituciones a las cuales pertenezco. Bomberos, ¿cierto? Y múltiples funcionalidades que se les puede dar. Hacer mapeos de desastre, por ejemplo, entre otras cosas. Se puede generar en tiempo real mediciones y anotaciones. Y esto, el tener el LIDAR, el L1, más DJI Terra, más una plataforma de vuelo robusta como el Matriz 300, hace que la solución sea unificada, teniendo una planificación de vuelo, el vuelo, la reconstitución en tiempo real y posteriormente sacar los entregables que el mandante o el cliente requiere en una solución única en el mercado, muy rápida y también de muy fácil utilización con ciertas consideraciones, que luego les iremos explicando. En términos de los escenarios de aplicación, bueno, principalmente, yo lo he utilizado en cartografía topográfica, a construcción, infraestructura y energía, y también se destaca, debido a sus tres ecos, en todo lo que es la gestión agrícola y forestal. Voy a ir uno por uno. En cartografía y topografía, este equipo sirve y se puede utilizar con mucha facilidad para sacar cálculo volumétrico de un movimiento de tierra, por ejemplo. O para sacar curvas de nivel con un alto nivel de rapidez en construcción y topografía para realizar inspecciones a algunas torres de alta tensión, por ejemplo, puentes, y verificar posibles desviaciones. En respuesta de emergencia, gracias a Dios, no lo hemos jugado nunca, pero se podría utilizar justamente para ir viendo en tiempo real el mapeo con LIDAR y tomar decisiones en conjunto con los centros de operaciones de emergencia, por ejemplo, que están dispuestos por ONEMI aquí en Chile. Para las fuerzas de seguridad, la verdad que hay otros equipos que son un poco más portables, sin embargo, de igual forma puede cumplir. Está el Malt 2 Advance, ahora el M30 con la nueva cámara, entre otros. En energía e infraestructura, la medición de catenaria o la inspección de torres de alta tensión es uno de los usos más frecuentes que este equipo tiene. Y en términos de gestión agrícola, ahí hay múltiples usos. Podemos tener desde las curvas de nivel y topografía tradicional, considerando el follaje y los tres ecos que tiene, como también incluso inventario con una selección de la nube de puntos en automático en algunos softwares que hay en el mercado para poder, por ejemplo, realizar un inventario de vegetación. Aquí no aparece el área ambiental y protección medioambiental, pero también se puede utilizar, por ejemplo, minería para la construcción o generación de líneas base generales de medioambiente antes y posterior al desarrollo de un proyecto minero. Ahora bien, entrando un poco de lleno a lo que hoy teníamos que atacar y conversar al tema de planificación. Lo que van a ver a continuación es un ejemplo de una planificación mediante screenshots del control del Matriz 300 y al término de esta planificación si hay dudas, por favor, se las van planteando a Sebastián por el chat y vamos a ir seleccionando las preguntas para que no se repitan y pueda responderlas en orden. Cuando yo enciendo el control remoto aparece el software DJI Pilot y me permite dos selecciones, un vuelo manual que también puedo realizar algún escaneo manual con el LIDAR, pero nos vamos a enfocar en la misión de vuelo en la segunda selección. Cuando yo la selecciono me aparece esta pantalla donde indica la creación de una ruta cuando está conectado a GPS y a internet el control remoto me puede aparecer yo selecciono crear ruta y me aparece o puedo importar un KML. Cuando yo selecciono cualquiera de las dos me pregunta qué tipo de planificación requiero realizar. En este caso nos vamos a enfocar en cartografía. Al seleccionar este ícono nos pregunta desde qué modo del almacenamiento queremos seleccionar. desde dónde tenemos la opción de memoria interna o de un pendrive. Como el control remoto del matriz 300 tiene un calzo o tiene una ubicación para pendrive seleccionamos pendrive porque ese es el que yo utilicé en este momento. Ahora, ¿cómo cargo un KML? Porque el software me pide que cargue un KML no un KMZ. Bueno, en Google Earth como ustedes pueden ver acá generamos un polígono como el que está en esa diapositiva y lo exportamos como KML y lo podemos poner en el escritorio o en el mismo pendrive que estamos utilizando para cargarlo en el control remoto del matriz 300. Una vez que yo lo guardo en el pendrive y lo inserto en el control remoto me aparece esta pantalla en la cual yo selecciono el KML y me aparece una planificación por default. En realidad esta planificación es la que tiene con los parámetros que tiene preconfigurados el control que viene por defecto de fábrica pero que yo debo modificar para obtener un mejor rendimiento de mi L1. Entonces presiono editar y me aparece la selección del equipo que voy a utilizar. En este caso que estamos trabajando con L1 seleccionamos Lidar Mapping. Si bien es cierto podemos hacer una fotogrametría personalmente considero que es si tiene la capacidad de hacerlo muy bien pero es subo utilizar las capacidades del Lidar para utilizarlo en eso. Si voy a trabajar con L1 me voy a trabajar con Lidar. Selecciono Lidar Mapping y me aparece esta pantallita. Como pueden ver me varió la ruta de vuelo y el ángulo muchas veces también varía. Tiene una selección donde dice calibración de la IMU y uno la puede seleccionar en forma manual pero yo no la utilizo porque hubo altura constante. Si yo selecciono altura constante se me deselecciona la calibración automática de ella. Es esa que está ahí. Pero ¿cómo selecciono la altura constante si no tengo cargado un demo? Bueno, yo aquí le puse 150 metros como ejemplo pero en realidad tengo que cargar un DSM un Digital Surface Model o un modelo digital de elevaciones. De la misma forma me aparece el seleccionar almacenamiento en la pantalla. Yo voy a seleccionar el pendrive pero ¿cómo genero un demo? ¿Cómo genero el DSM para poder cargarlo en el control remoto? Bueno, tomo el mismo KML que generé anteriormente que le puse prueba al E1 y lo cargo en Global Mapper que es otro software. Me imagino que habrá otros similares pero yo ocupo este. Entonces ponemos el polígono lo cargamos en Global Mapper y aparece georreferenciado en el software pero para poder generar el demo selecciono el mundito que aparece en la esquina superior izquierda y se me despliega una serie de opciones y la que yo utilizo es el STRM. ¿Ya? Cuando yo utilizo ese STRM me carga las alturas con un gráfico de colores. Entonces yo puedo apreciar que hay un sector más alto un sector más bajo y en esa zona dice la más baja 375 metros y la más alta dice un poco más. Entonces yo que tengo que hacer con este polígono lo exporto utilizando esa selección y exportar Elevation Grid Format. ¿Ya? Y lo grabo en el control remoto el cual ya lo cargo en el perdón lo guardo en el pendrive el cual pongo en el control remoto lo selecciono aparece con el nombre que yo le dé y con el formato de una carpeta como si fuera una carpeta y ya como pueden ver me aparece un gráfico de alturas y la ruta cambió en este caso para optimizar el uso de baterías que es lo que utiliza el equipo como por defecto me cambió la orientación del vuelo y me aparece el gráfico de alturas desde los 497 a los 577 metros teniendo el punto más alto en el costado superior derecho de la planificación de vuelo que ustedes pueden estar viendo ya entonces yo selecciono en este caso la altura constante que yo quiero volar aquí me voy a detener un poco porque la altura depende de que yo voy a escanear y esta respuesta o sea la respuesta a esa pregunta que altura utilizo puede tener tantas respuestas como escaneos yo necesite realizar si yo tengo por ejemplo dos cotas dos cerros y tengo postes de cables de mediana tensión y estoy volando por relieve el fabricante me dice vuela a 50 metros pero yo a 50 metros entre medio de las dos cotas lo más probable es que paso por debajo de los cables entonces yo tengo que jugar con esa altura buscar la mejor configuración de un equipo para poder lograr una lectura de catenarias y eso depende de cada planificación de vuelo de cada terreno cada análisis de vuelo se hace en forma independiente y en forma profesional lo que yo me demore en hacer una planificación en tierra va a ser más o menos eficiente mi utilización del instrumento en el vuelo y posterior por proceso así también la velocidad de despegue el fabricante señala e introduce en su software una selección de velocidad de despegue no tengo audio ¿se me escucha? si me escuchan ¿pueden responder el chat? ahí sí perfecto ¿sí? sí ¿se escucha ahí por favor? sí ok ¿dónde quedamos? ¿en altura constante o en velocidad de despegue? altura constante bueno yo les mencionaba que la respuesta a qué altura constante volar puede tener tantas puede tener tantas respuestas como zonas geográficas donde yo tenga que utilizar mi equipo para escanear y ese y lo que yo me demore en planificar en tierra puede ser más o menos eficiente el uso de mi equipo y también del post proceso el fabricante también ubica en este software una selección de velocidad de despegue esta velocidad de despegue y también la velocidad del escaneo son parámetros que yo debo variar considerando múltiples factores que inciden aerodinámicamente en el caso de la velocidad de despegue y de escaneo y también en la velocidad de traslado perdón de traslado y escaneo ¿qué tengo que considerar para variar estos parámetros? la densidad del aire tenemos que considerar a qué altura geográfica nos exportamos cuánto se puede exigir una aeronave en altura geográfica y eso también incide con las temperaturas que existen en la zona y también los vientos de altura de roce y de superficie posterior a ese análisis yo selecciono la velocidad de vuelo y de despegue que voy a utilizar podemos andar mucho más en este tema pero lo vamos a ver en un taller que viene a futuro con el Ivoz que es un tema de operación de RPA de drones en condiciones un poquito extremas y al finalizar nosotros seleccionamos si queremos que retorne a casa y normalmente lo utilizamos de esa manera las otras opciones son mantener el poder aterrizar en el punto nosotros seleccionamos el regreso al RPO regreso al punto de origen RTH también conocido y si se fijan en la parte de abajo aparece una distancia total que va a recorrer el equipo con los waypoints que ya tiene preconfigurados con una hora estimada desde que despega hasta que aterriza con la trayectoria que tiene la cantidad de fotos aproximadas que toma y el área que estaría cubriendo bueno aquí nos detemos un poco porque esa cantidad de fotos que toma ustedes podrán pensar a ver si tiene una cámara fotográfica y el líder va escaneando efectivamente me va a colorear la nube si puedo utilizar esas fotos también para hacer un automosaico no eso depende de la cantidad de traslapes que yo le ponga si yo aumento mucho el traslapes van a salir las fotos para hacer una restitución fotográfica pero probablemente el vuelo líder me va a quedar muy pesado para procesar y va a ser muy ineficiente porque va a tener demasiado detalle entonces si me preguntan hacer las dos cosas al mismo tiempo si se puede pero no es tan eficiente luego nos vamos a la configuración avanzada del equipo en la cual nosotros seleccionamos el porcentaje de traslapes que vamos a utilizar a modo de ejemplo pusimos un 50% esto varía de acuerdo a lo que yo vaya a hacer en terreno si yo voy a hacer líneas de tierra si voy a hacer catenarias o si voy a hacer una inspección o una construcción eso varía de acuerdo a lo que yo necesite realizar y a la experiencia del operador también puedo variar el ángulo perdón al cambiar este porcentaje nos vemos inmediatamente que primero aumenta la distancia recorrida como también el tiempo en vuelo aumenta la cantidad de waypoints y su trayectoria también la cantidad de fotos y el área permanece constante eso no varía yo varía el ángulo de vuelo en lo personal cuando tengo una faja por darle un nombre la corto en forma perpendicular eso porque así me lo enseñara para obtener mejores resultados en restitución fotográfica si bien es cierto se puede de otra manera he obtenido mejores resultados de esta foto y el margen que es la cantidad de metros que el dron se excede posterior al polígono delimitado en la planificación en este caso está seleccionado por defecto 25 metros y el modo de foto en este caso está seleccionado con temporizador pero en realidad lo que nosotros vamos a utilizar es la lectura láser cuando nos vamos a la configuración del instrumento nos encontramos con cuatro menús principales el primero la cantidad de retornos cuando yo selecciono es triple porque hay vegetación o porque yo quiero una lectura quizás no con tanto no con tanta redundancia en la línea de tierra pero sí que capture los elementos vegetales que existen en el ambiente ya selecciono la taja de muestreo en realidad esta es como en otros líderes se les desvina la potencia de disparo que es 160 kHz en este caso y el modo de exploración ahí está seleccionado no repetitivo si yo quiero una mayor cantidad de detalle estoy haciendo una redundancia con la cantidad de ecos también pero puedo poner el repetitivo y escanear en forma de pétalo de flor eso en conjunto con un trabajo en el traslape y eso se lo puede dar la experiencia también puedo obtener mayor o menor detalle debajo por ejemplo de las copas de los árboles si yo con eso voy jugando entre el traslape y el modo de escaneo o de exploración y finalmente seleccionamos el RGB para que la nube quede coloreada al finalizar la planificación nos aparece que vamos a tener una densidad de puntos de 459 puntos por metro cuadrado el GSD de la fotografía quedaría en 218 centímetros por píxel la calibración del álbum no está seleccionada está seleccionada con altura constante y tenemos un DEM cargado presionamos guardar muy importante en este punto terminamos de configurar y nos vamos a guardar para que el plan de vuelo que guardado y gracias a GeoDT la empresa donde yo trabajo tenemos algunas imágenes de algunas líneas de tierra que se pueden obtener con configuraciones similares a las que están presentadas a modo de ejemplo ya como ustedes pueden ver tiene cuatro formas de representación en la parte inferior la primera es RGB si seleccionamos reflectividad nos cambia la visión muchas veces sirve para ver altos contrastes y ver elementos que están en este caso como las catenares ya tenemos también un gráfico de alturas creo que se ve mejor en esta diapositiva con árboles ahí se ve un gráfico de altura en el costado izquierdo entre 541 y 595 metros de lo más bajo hasta lo más alto y tenemos otra otra imagen estoy mostrando la misma imagen varias veces con diferentes representaciones pero pongo también esta imagen que es un poco más representativa aquí yo trabajé con dos ecos solamente que se pueden ver en el costado izquierdo azul el primer eco y rojo el segundo y como pueden ver debajo de la vegetación se aprecia el segundo eco ¿bien? aquí hay otras imágenes de lo mismo de RGB se puede realizar mediciones con la herramienta de medición que tiene al lado como pueden ver desde ángulos distancia de inclinación y bueno el día de hoy hemos visto algunas expresiones técnicas o escenarios típicos de aplicación o los más frecuentes vimos una planificación típica y dejo abierto el espacio para realizar preguntas Sebastián no sé si tú las vas guiando mediante el chat quedo atento a la red gracias gracias la primera pregunta es de bueno era más general de la principio cuando está dejando las cabezas de gastería del equipo si es que han probado la cámara P1 para agricultura para agricultura de precisión digamos o así como para aplicarle filtros a algunos algoritmos y sacar algo similar a multispectral con plataformas como DroneDeploy por ejemplo siempre se recomienda más la utilización de cámaras específicas que trabajar el RGB para llegar a un filtro de multispectral sí imagínate la pregunta Ricardo no sé si puede elaborar más en esta primera pregunta simplemente vamos a la segunda pregunta ¿cómo eligen la cantidad de retornos que ocupas en las misiones? ya la cantidad de retornos se utiliza en primera instancia analizando el terreno donde yo voy a estar trabajando ya es algo que yo tengo que ver la cantidad de vegetación que tengo la cantidad de obstáculos ya físicos que me pueden representar antes de llegar a la línea de tierra y voy aumentando en la cantidad de más obstáculos tengo ustedes vieron que ahí tenía solamente dos ecos seleccionados y estaba atravesando árboles y vegetación por ejemplo si voy a trabajar más al sur debería ser algo lógico más cantidad de ecos perfecto José nos pregunta si el DEM tiene un límite por ejemplo en un vuelo lineal si dos kilómetros de largo dice fabricante pero hemos probado un poco más y aguanta pero el tema está dado no por el equipo está dado por el control remoto si no el tema está dado por el procesador la memoria RAM del control remoto no está dado para el equipo a ver la condición es que si pongo un DEM muy grande normalmente el equipo se me recetea la misión por eso recalco que es importante estar guardándola para no perder el trabajo que ya llevamos a cabo ¿qué ha pasado con misiones muy grandes que se descalibra? a veces hemos escuchado eso cuando son misiones muy largas ¿que se descalibra el DEM? uno tiene a ver lo que yo puedo asegurar es que el vuelo va a salir correcto si cada vez que yo inicio el vuelo y antes de lanzar una misión lo calibro y para eso trae la última actualización trae un selector de calibración manual y como yo deselecciono la calibración de IMO y deselecciono una aplicación que tiene interna el software tengo que calibrar manual antes del vuelo antes del escaneo de cada sí explicando la pregunta ¿hasta qué densidad de vegetación puede capturar unidades de suelo? por ejemplo ¿el ladero de un cerro con sotobosque de gila o algo frondoso puede capturar datos? sí con tres ecos puede llegar volando un poquito bajo ¿cuánto recomendaría volar así? ¿muy cerca de los 50 metros? lo que recomienda el fabricante son 50 metros eso la planificación de vuelo puede ser desde los 25 y si está muy complejo puede volar en forma manual desde los 25 metros perfecto y esta pregunta si le da alguna aplicación en el ambiente de seguridad pública en la opinión mental ¿qué tanto puede ayudar a la cámara en detectar firmas de calor? si las siluetas se notan o se pueden configurar la cámara no detecta no detecta calor sino una cámara térmica es un láser y cada punto láserico tiene una georreflexación en X, Y y en Z cada punto está georreferenciado pero la cámara no está configurada para eso para seguridad pública no sé en caso de catástrofe va a ser mapas de catástrofe por ejemplo o planificaciones previas como para poder reaccionar ante una catástrofe para búsqueda de personas por ejemplo tiene una tiene una utilización muy potente pero no con temas térmicos son cámaras son diferentes son sensores diferentes perfecto bueno la de 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 la repite cuando puede penetrar el lase para los árboles eso la contestamos Samuel pero sobre tiene alguna validación puede ser otro loco más de la de la si se puede volar manual he volado manual también y yo lo recomendaría para alguna inspección muy específica en una torre de alta tensión por ejemplo o para una reconstitución de un área con problemas de búsqueda de zona ahí yo volaría manual también por los tiempos de reacción se puede hacer nueve puntos con un vuelo manual sí sí se puede hacer nueve puntos el matriz 300 con el 1 funciona únicamente con antena de replicados el matriz 300 con el re uno funciona solamente con requiere manual normalmente sí no que nosotros nosotros trabajamos con procesos nosotros trabajamos con otros en geode tech específicamente trabajamos con gps de de una marca no sé si lo puedo nombrar pero si es trimble trabajamos con el r8s y con otros equipos entonces tomamos esos archivos que se generan con presos parte de la de la expo que viene pero igual lo voy a comentar no no volamos en rtk perdón sí volamos ppk me equivoqué en la respuesta no no volamos sólo ppk sólo ppk pero hay ciertas consideraciones que tener con esos vuelos porque el equipo es bien sensible a la a la señal cuando hay elementos electromagnéticos muy cercanos a pesar de que el equipo es robusto hay que tener esas consideraciones que la conjugación de un módulo líder disparando cierto trabajando el rtk o el rtk grabando su posición a un ejército o sea como trabajando como ppk más los gps de navegación son sensibles por ejemplo cuando estoy haciendo una inspección eléctrica hay que tener un cierto grado de cuidado en el equipo también tiene algunas configuraciones para su mando y para la transmisión de datos ya entonces eso hay que manejarlo como es como algo basal desde la operación de rpa de drones excepto de j y sordo hasta la utilización de un equipo y un sensor tan caro como éste y este equipo el metro 300 si bien es cierto es muy muy amigable muy de fácil operación por un nombre requiere algunos conocimientos que son basales en términos de términos de aerodinámica nunca nunca recomendamos los vuelos 100% automáticos como he sabido que otras empresas lo recomiendan porque en el vuelo automático desde cero desde el despegue yo no controlo la velocidad ahora lo voy a explicar muy brevemente el drone asume siempre que está a nivel del mar entonces sus algoritmos internos le dicen ya tengo que despegar automático voy a subir acelerando mi motor hasta llegar al nivel de cuota que yo voy a trabajar pero resulta que si yo estoy en altura o tengo mucha temperatura la densidad del aire es menor entonces el drone como no son hélices de paso variable va a decir tengo que acelerar más para llegar a la cuota para tener la misma actitud de vuelo la misma razón de ascenso entonces qué pasa con eso que gasta más batería la primera sensación que ustedes van a tener al mirar al mirar si están acostumbrados a volar con el equipo se van a dar cuenta pero la segunda y que no se van a dar cuenta es el desgaste de la batería que está teniendo y también el sobreconsumo de sus motores en el phantom 4 RTK por ejemplo aparece una siempre que aparece ese error hay una alerta en naranja que dice exceso de velocidad de rotor de los motores y eso es porque el drone está haciendo un sobreesfuerzo para mantener esa actitud de vuelo al despegar en automático eso nosotros recomendamos despegar en manual como geodetec generamos una unas tablas de perfumas para nuestra aeronave las cuales se trabajan en minería y despegamos respetando una velocidad de despegue aterrizaje y de escaneo de acuerdo a las características de la aeronave a la temperatura y otras variables que estamos que nosotros consideramos ya así que ojo con eso Ricardo nos verifica claro de escena agricultura de precisión para conteo de plantas y la otra pregunta interesante que hace si es que ha tenido problemas de interferencia cuando hay varias estaciones RTK cerca no no la verdad a ver no no tengo interferencias con la estación RTK porque nosotros dejamos una una estación base midiendo o sea una medición estática y nosotros trabajamos después con el trabajamos después con el tema del PPK así que no tenemos interferencia y para conteo de plantas la pregunta que efectúa Ricardo si no me equivoco claro al filtrar la nube de puntos uno puede hacer múltiples selecciones con diferentes software puedo seleccionar los píxeles o la cantidad de nubes que generan un píxel de tal tamaño configurarlos como tal planta realizar un conteo de esa cantidad de píxeles por lo tanto puedo tener un inventario entre otras cosas si se puede hacer Fred nos pregunta si es que se puede ocupar en espacios confinados como el MSN quizá me imagino que estamos usando adentro de una mina yo sí pero porque tiene un tema con la georeferenciación tiene sensores por todos lados con un vuelo manual yo puedo volar recomiendo modo trípode con todos los sensores activados y puedo hacer un vuelo manual dentro de un túnel por decirlo así podría ser pero hay que considerar los factores aerodinámicos que intervienen los vientos que se generan dentro claro yo te doy la respuesta oficial de fábrica Fred no, de ninguna manera perdón claro hay que gastarse el cintuple de un MSN algo así que ocupa el link para poner la referencia pero claro y los otros más experimentados que se pueden hacer pregunta Fred también si es que objetos de 15 centímetros está buscando detectar levantaciones de vientos 15 centímetros de gotas me imagino que es gotas claro si los detecta si Christopher nos pregunta para realizar levantamientos 3D en sector de viviendas ¿te permite ver solo techos o los tres ejes de casas? ¿y después cómo trabaja esa información en el programa ArcGIS o QGIS? bueno todo depende de la cantidad de traslates que yo le ponga al equipo ya eso también se da se va en realidad representado en la cantidad de pesos que tenga esa nube y ahí bueno la empieza a filtrar a filtrar hasta obtener digamos algo trabajable porque si no los equipos tendrían que ser monstruosos para poder mover esta nube efectivamente si puede ver los tres ejes de una casa con el traslapia adecuado Ricardo con el inmunción seco ¿puede capturar data? si pero no puede pintar la nube ah claro pero no tiene ningún problema de desempeño de noche nada ningún problema genera nube muy buenas Patricio pregunta ¿qué cámara térmica utiliza con el Matriz 300? la H20 la H20 ahora la estamos probando aproximadamente la ayuda a la empresa porque vamos a hacer unas pruebas ¿el sensor líder captura datos tipo foto o tipo videos? si también puede grabar fotos fotos máximas resolución y videos en 4K no tiene selección de de menores calidades Fred pregunta en SAR y en catástrofes ¿se puede utilizar en desplazamiento de vuelos, rodados? ¿qué otras cosas podrías hacer con la L1? claramente claramente se puede utilizar como SAR para los que no están ahí todos al término search and rescue se puede utilizar para efectuar una planimetría basal antes de una catástrofe y durante o después de una catástrofe ver cómo quedó eso puede ser cálculo volumétrico y todo eso no hay problema con esa utilización hay hartas preguntas respecto a penetración de follaje te había contado ¿puede penetrar árboles de más de 40 metros de altura y generar queca? ¿está en más de 40 metros de altura? sí mientras mientras más al sur más compleja se pone la presa pero sí se puede habría que utilizar una cantidad importante de ecos la máxima ojalá y con la máxima potencia que pueda el equipo igualando no tan alto sí y también hay que tomar algunas consideraciones con el torlate para que a ver si ustedes consideran este es mi teléfono este es el equipo va volando y voy disparando si yo pongo mucho traslape mi ángulo que es 70 grados va a ir abarcando más en la inferior de la copa del árbol entonces a mayor follaje mayor traslape esa es la respuesta Ricardo pregunta si es que es interesante la pregunta ¿en condición de vegetación con rocígios va a generar reto de retorno? sí va a generar reto de retorno el agua es un elemento que refleja y refracta la luz o el aslacérico que emite el L1 por lo tanto puede generar distorsiones independiente si está con uno con dos o con tres ecos hay que tratar de evitar trabajar con reflejos de agua claro después pregunta ¿qué pasa con el cuerpo de agua? no los lees no son nada si los lees a ver el software tampoco no es tan malo el software es bastante bueno y asume esa planimetría como un como algo nivelado y uno lo puede inferir que es agua ¿no? Patricio ¿qué tabla ocupas para la ansiedad de la ley y para la ansiedad de la ley ¿cómo calculas la ansiedad de la ley? bueno yo hice esos cálculos pero son parte de la empresa de trabajo hicimos una tabla de performance y de acuerdo a cada equipo con los cuales volamos y por un tema de confidencialidad de trabajo no se las puedo entregar en este momento una vez después se nos pregunta ¿el PPK se procesa en Terra? ¿en qué software procesa el PPK? en Terra de JT y Terra pero tiene que pasar ojo tiene que pasar por el RDR convert y convert to Rainex dos software antes eso lo vamos a ver en un webinar que viene a coger sí recuerden que el próximo jueves tenemos el webinar de post proceso este webinar incluye características técnicas de L1 hasta planificación de vuelo y vamos a ver el resto del próximo jueves a las 11 de la mañana entonces están todos invitados a ese webinar Ignacio nos pregunta si en terreno debes colocar la antena de RTK para revisar el mundo de vuelo claro yo creo que a lo mejor tenía alguna actualización que le faltaba pero no no hay problema uno huele así ni la base de RTK esto yo no tengo José pregunta ¿se puede poner el enlace oblicuo para ver desde la faja eléctrica de mejor forma el piso bajo el bosque? de modo normal sí perfecto una consulta operativa para la topografía y el RTK ¿se recomienda el vuelo automático? para topografía y RTK ¿se recomienda el vuelo automático? y siempre y luego el despegue y el ordenador ya perfecto ¿tienes un problema con el movimiento de los árboles por el viento? sí claro ¿cómo? ¿qué velocidad de viento nos recomendaría hacer una medición? a ver vamos a hacer una diferenciación para esta respuesta que la considero bastante buena una cosa es la resistencia al viento que el drone puede resistir y otra muy diferente es la velocidad del viento a la cual yo puedo obtener el mejor rendimiento o una explotación operacional óptima del equipo o sensor que yo esté poniendo dicho esto le respondo yo creo que hasta 5 u 8 kilómetros por hora en tierra del viento una lectura puede ser relativamente eficiente sobre eso ya es mucho si vamos a hacer el posicionamiento del sensor líder en el DJI Terra u otro software en el DJI Terra que es el software del equipo estamos perfectos no hay más preguntas y estamos exactamente en la hora no sé si hay alguna si hay alguna pregunta estamos con las últimas preguntas porque estamos en la hora queremos tratar los tiempos de todos Christopher dijo que tuvo una experiencia volando en un lugar rural y le acojaba fallas por magnitud eso es lo que en el lugar rural hay varias fallas que uno se puede encontrar desde las salas minerales que están por ejemplo en el norte muchas veces hay error de compás o de calibración de compás no en este equipo pero por ejemplo en los Phantom 4 Roteca es muy frecuente por los minerales que tiene la tierra en esa zona en un sector rural problemas por magnetismo a mí me suena un poco a líneas de alta tensión puede ser Fred pregunta por el cambio de baterías en caliente si se detiene la nube ¿se puede cambiar en la batería y seguir levantando la misión? a ver buena pregunta Fred mira el manual indica que sí la experiencia indica que no lamentablemente esa es la respuesta efectivamente el limbo en realidad la unidad inercial del líder tiene que tomar un tiempo en su calentamiento yo tengo que respetarlo eso está en el manual está en todas partes no es nada escondido ni oculto tengo que respetar ese tiempo y yo sé ¿para dónde va esa pregunta? esa pregunta va porque probablemente Fred ya tenga el L1 y quiera seguir escaneando rápido y quiere cambiar la batería en caliente sin tener que esperar el tiempo de calentamiento del L1 ya lo que yo les puedo transmitir es que al menos yo no lo hago porque he obtenido errores mayores cuando cuando lo hago cuando no lo hago errores de medición veo puntos de control y genero un análisis entre los puntos de tierra y los puntos de control y saco una media aritmética del promedio por ejemplo en cota de varios puntos entonces ese promedio me aumenta cuando yo hago ese proceso en caliente por eso lo eliminamos nosotros como empresa Ignacio pregunta si han tenido problemas con la estación de carga Ignacio dice si quieres la mandas por privado para poder contestar con el servicio técnico para saber si hay que pedir algún problema con la estación de carga claro Patricio aquí está en minas de hierro es difícil tener información certera por ejemplo en CMP claro si tenemos ese problema de algo que a todos les pasa en todo caso entonces está perfecto les agradecemos a todos la presencia de la pregunta las preguntas estuvieron realmente buenas se nota que la pregunta que tienen consulta realmente dirigida al al uso de la ley les recuerdo que el próximo webinar de procesamiento es el jueves a las 11 de la mañana ahí van a estar normalmente vamos a estar viendo el Tierra y vamos a ver algún modelo que hemos hecho y vamos a mostrarles el poco de procesamiento estos videos están en el canal de YouTube de Alibos dejamos el link por el chat y eso cualquier cosa nos pueden escribir directamente en Alibos Tine muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos al próximo pares muchas gracias a todos a todos a todos a todos a todos me Gracias.